preparativos para la venvena de san juan qué cantidad de hierba miren cómo está el patiecito el patio está estupendo lleno de flores de frutos y nada dándole la bienvenida a ustedes corazones que hoy es el día de san juan es una fiesta muy importante aquí en españa y entonces yo quiero llevarlos a ustedes no sé si escuchan por ahí que hay unos ruidos de petardos petardos hoy es la fiesta como pirotécnica que se hacen muy esperada aquí en españa y nosotros nos vamos y ustedes vienen con nosotros así que no te lo pierdas ahora mismo estamos aquí en el pueblo pero nos vamos a ir a la playa es decir a la costa que donde todo el mundo se reúne en familia hacen un picnic tiran petardo hacen una hoguera y es súper impresionante así que no te lo pierdas y acompáñanos corazones estamos tratando de entrar aquí en salud hay una cantidad de gente hay un tráfico horrible pero bueno buscar un sitio para aparcar porque esto está lleno 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 de gente así se ven las calles estamos 23 calles más atrás bueno nosotros traemos la silla la comida y atrás de estallar y con la silla de también la comida que hemos pedido para comerlo aquí ahora vamos a recoger a mi madre y al niño y aquí hay una pólvora un olor a pólvora no se pueden imaginar mi madre y el niño van a bajar con la silla llevamos todo estamos equipados y los petardos están sonando si ven por allá atrás los juegos también hay que tirar un poco artificiales y todo esto es la pirotécnica total bailando el ángel y y dale bombonete bombón así empieza la noche de san juan aquí en salud increíble torno en familia compartiendo esperando que tienen todos los juegos justo más allá bastante lejos para allá haz un poquito de... le pongo que hazlo por aquí Sí, hay manta y todo Mira, Andoni, la manta picnic Mami, siéntate tú ahí en la silla Una cosa Qué bonito Allí, donde vivíamos allí Patatas Nos extrañaste ahora que estamos con la Yayi Es que la noche se quedó en casa de la abuela Y me extrañó Ay, Gucci Gucci, Gucci Mami, si lo ven ahí, él no Miren cómo está el Anthony bozando Estamos aquí al lado de esta caseta Porque así él puede jugar Que eso es un parque de niños Y puede sacarle Muy bien, Gucci Más que hay mucha gente Un bailecito vas a tirar ahí Mándale saludos a la familia de Cuba ¿Qué sale? Feliz San Juan Es verdad Feliz San Juan Mi espelido hermano también lo dice Feliz San Juan Aquí nosotros tenemos Este Que es un Asia Se llama No lo sé Son grandes Ya veremos cómo suena Estos de aquí Que vienen cuatro unidades Bos Por aquí El toro Cinco unidades Por aquí El Loki Este parece que suena Cinco unidades también Bastante fuerte Luego tenemos Los TNT Estos también suenan Bastante fuerte Estos sí me recuerdo De otros años atrás Estos son nuevos Estos son de bebé ¿No? Bueno, de niños pequeños ¿No? Ah, suenan bastante Pues esto Y por último Tenemos esto Los rojos boom Más las mechas Que estas mechas Se encienden Y entonces Vas encendiendo Cada petardo Para así no tener que Que utilizar Lo que es el mechero Las mechas Los petardos Que hemos comprado Estas son las mechas Cariño Para encender ¿Encender? Los petardos Entonces Y todo esto Ha tenido Un valor De 30 euros Y ya digo Hay muchísimo más caro Hay mucha Mucha variedad Y estas son las lanzas Parece guay Mucho más caro Un día como hoy Se gasta bastante dinero En petardos Lo que pasa es que Nosotros bueno Tuvimos un presupuesto reducido Porque tampoco Somos tan aficionados Pero hay muchas Personas aficionadas Esto gasta mucho 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 Un día como hoy Me pongo esto Si Le pongo Fueguita No hago No hago No hago No hago Qué bonito De pirotécnica aquí Y allí también ¿Viste qué cantidad de colores tiene? ¡Qué bonito! Y como siempre aquí a la orilla de la playa Mira, allá se encuentra la hoguera al final La hoguera que han encendido de San Juan Mira, se ve todo ¡Anda! Niño con su yaya ¡Ay, ese príncipe con su papá! Vamos a comer aquí Que ya es hora de comer Mami, vas a comer algo Ahora empieza la música La discoteca, ya Ensalada para el pirne Una buena ensalada de lentejas Súper bueno Huevos cocidos porque estamos a la dieta, mi amor Zumo para el niño Patatas Y unas galletitas para él Me ha caído Yo no sé qué me ha caído De un petazo de eso Que ha venido Y me ha dado aquí en el brazo Miren cómo me he puesto eso de rojo Pero es que me ha dado súper duro No me ha quemado Era como un petruco Ay, por Dios Qué dolor Ahora me preocupa A ver si cae eso Uno en la cabeza Te rompe la cabeza Literal Estaba aquí tan tranquila Comiendo A mí me pasa todo Por culpa de la bombón Como la bombón Como la bombón está aquí Me pasa todo a mí Mami, todo me pasa por tu culpa Entonces todo La cosa para acá Me duele ¿Qué estás haciendo ahí, Antoni? Mira, mira Allá adentro Mira, alí ¿Qué? ¿Qué hay? Flip Ahí va Ahí te mejor Ahí te respira ¡Gracias! 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 ¡Qué malo es! ¿Te imaginas que lo tiró acá en el sur? ¿Te imaginas que lo tiró acá en el sur? ¡Tiro abajo, retígalo! ¡Casuará de la cantera! ¡Casuará de la cantera! ¡Casulará de la cantera! ¡Puerto! ¡Fuego! 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 Corazones, y así es como se celebra la noche de San Juan en familia, en amistades, y como han visto, tirando bastantes fuegos artificiales, lo que son petardos, que son estas pirotecnia que están viendo, los petardos son muy, muy famosos, y bueno, más adelante han hecho una hoguera, que también es muy tradicional, y en muchos sitios de España, en varios sitios se celebra diferente, ejemplo, aquí se hace la hoguera, y hay personas que bailan, las personas bailan alrededor de la hoguera, a veces se meten en la playa, que también es de buena, ¿cómo se dice?, es una tradición muy buena, trae mucha suerte, bañarse en la plaza, pasa que la plaza es mejor, está fría ahora, yo he ido, me he mojado los pies, y yo creo que con ese es suficiente, o lo menos para mí, pero bueno, se bañan, porque dicen que ese es el primer baño del verano, y atrae lo que es, la buena suerte, el dinero, y todo, en otros sitios saltan la hoguera, y van pisando lo que son las cenizas estas que quedan, que también es bastante famoso, bueno, en cada sitio se celebra diferente, aquí ahora mismo hay allí una tarima, ¿cómo se dice?, un DJ, pone música durante toda la noche, entonces se hace una fiesta donde va toda la juventud, y pues van todos, mi amor, no solo la juventud, allí a bailar y a pasarla bien, hoy es una noche de fiesta que se celebra muchísimo, y como ven, estos sitios así tranquilos, pues con su picnic, como digo yo, su vinito, su pica-pica, y aquí se está horas disfrutando, miren, si ven allá, justamente allí se encuentra uno de los bares, que es bastante popular, y la gente está allí más cerca, aparte que el bares está bastante lleno, y aquí está más rico que Puerto Rico, y no solamente lo celebran los españoles, porque si ven aquí, como esto es un sitio bastante turístico, las personas que están aquí, he visto que hay bastante turismo, es decir, ya también se informa de las fiestas culturales que hay aquí en España, estos de aquí atrás son rusos, hay ingleses, y bueno, como esto es pirotecnia, se venden por todos los puntos de la ciudad, ponen casetitas en estos días especiales, y todo el mundo ha podido comprar, entonces, bueno, los turistas también no se le gustan, allí todos son holandeses y franceses, y la bombón que es de donde? Madeline Cuba, la bombón de Cuba, miren, sale acá en la parte abajo de mi casa, esto ahora es toda la noche, mi gente, esto es toda la noche, incluso estarán mañana puede ser que se escuche algún que otro petaldo, mañana es con el agua así, los petalos, sí, pero bueno, la fiesta de hoy, de tirar los petalos de hoy, lo que pasa es que después la gente se alaca un poquito, y están 2 o 3 días, que por cierto, a mí me ha hecho un daño, que me ha dado un petardazo, hay que tener cuidado, así que eso sí, tengan cuidado los críos y hasta los adultos, porque es bastante peligroso, hay varios que son muy buenos, sí, bueno, ya hemos comido, hemos bebido, estamos pasando un rato, estupendo, y nada, ahorita nos vamos a casita, pero sí, hoy está, aparte de la noche está fresquita, y se pasa súper bien. ¡Pum! ¡Eh, niña! ¡Qué barbaridad! Miren cómo están los chiquitos para allá, miren, todo eso está bien. ¡Qué ropa, qué ropa! ¡Qué ropa! ¡Guau! ¡Moder, mira! ¡Qué ropa, calma! ¿Pombón? ¿Ya quieres meter en el festiva, Pombón? ¿Quieres meter, Pombón? Mira, Pombón va a bailar. Vamos a bailar. vamos al baño al baño que está más rico que puerto rico está puerto rico baño público a ver qué tal están nos dan manos están los baños están más o menos la bombón como siempre acabando me dice no te sientes no me fue a sentar como aceptar un baño público suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.